Ya no chale a mi desumbico que no salga el sol Bailando, bailando Me muere por el cielo, llenando el vacío, llenando y vagando Bailando, bailando El fuego potente me va enloqueciendo, me va saludando Ya no puedo más Ya no puedo más Y ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche lenta Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, vivir contigo Una noche otra, con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión, estoy en otra dimensión Cuando me miras y me sube el corazón, me partira lindo el corazón Que ironía desde el cielo no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia del color Bailando, bailando, cuerpo en el frío, llenando en el vacío, subiendo y vagando Bailando, bailando, este juego porque yo me bailo, que siento, me mata mi franco Con su sentimiento porque ya está me parando, mi carácter me saliente, mi carácter me tocó Ya no juego más, ya no juego más Esa melodía, de un boludo fantasia, de un boludo fantasia, de un boludo fantasia, mi cabecita vacía Ya no juego más, ya no juego más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besarte un bobo bobo, yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Contigo una noche loca, con tremenda nota Bailando, bailando, amor Bailando, amor Bailando, amor Bien, 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 bien ¡Ahí va, van! ¡Ay, venido!